DJ Ventura DJ Ventura DJ Ventura I never needed your corrections On everything from how I act to what I say I never needed words I never needed hurt I never needed you To be there every day I'm sorry for the way I let go Of everything I wanted when you came along ¡Gracias! 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 Show a look, have a look, or give a look Faces Give a look No one ugly allowed Are you ready Here we go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Sé que me critican, me consta que me obvian, envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo, él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse dragones Me pinté y era bella y caminé a la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final Pero al final, tus cadenas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido ¿Pero adónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer La luna de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Se oyosan estos ojos Ni una sola palabra ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida Con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día La que robó lo mejor La que robó lo mejor Y todo por ambición Y es de que ella es tan bonita Y es de que ella es tan bonita Pero es un ángel Pero es un ángel carito Es una maldición Esa mujer es mala Esa mujer es mala Esa mujer se da a baño Esa mujer me quiere Esa mujer teniente Esa mujer es mala Hay veneno en los labios Si te dices insultos Que a tu corazón Esa mujer me llama Esa mujer no contigo Esa mujer es perfecta Es pura y grita traición Esa mujer es tan bonita 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 ¡Gracias por ver! 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 Su cabeza sin tonterías Me separan a los dos Y esto de ti se vuelve a repetir Lo que sé es que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo en vida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar En el escarabón desde que te quito No te puedo empezar Y es que te quito No te puedo empezar 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 No te puedo時候 Toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' ir a partir la otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Chachito Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Baya, te enseño mi ciocio loco DJ Ventura Ciocito, ciocito Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Esta es una mujer Chochito